Hoy te presentamos el origen de las 5 marcas más reconocidas en el mundo Así comenzó la gran y motivadora historia de KFC puesto que Harlan Sanders, mejor conocido como Coronel Sanders abrió una gasolinera propia en la pequeña ciudad de Corbyn al sureste del estado de Kentucky Para este momento Sanders contaba con 40 años de edad En ese momento no tenía un restaurante propio, ni siquiera tenía un menú sino que servía a sus clientes en su propia mesa de comedor con las cosas que tenía disponible en ese momento como luchas de jamón campestre y pollo frito Este invento lo hizo tan popular al punto de que el gobernador de Kentucky de ese entonces Rui Laffont lo nombró Coronel de Kentucky En ese lugar fue donde comenzó a preparar su famoso pollo frito a partir de una receta propia que consta de 11 hierbas y especias Receta que patentó en 1940 y que ha permanecido secreta hasta la actualidad A comienzos de 1950 vendió su estación de servicio por poco menos de 75 mil dólares De esa cantidad solo le quedó poco más de 100 dólares Con eso decidió recorrer el país en su auto para cerrar tratos con restaurantes que vendieran su receta de pollo frito a cambio de un centavo de dólar por cada pieza de pollo vendida Fue un éxito Pero la muerte del Coronel Sanders sucedió en 1980 A la edad de 90 años Se estima que habían 6 mil establecimientos de KFC en 48 países Lo cual producía un ingreso de 2 mil millones de dólares en ventas anuales Esto es increíble Pues 20 años fueron suficientes para que el emprendimiento se convirtiera en eso tan enorme que conocemos hoy Solo es una demostración más de temple y perseverancia de este hombre El Coronel Sanders Buen pollo ¿Eres amante de las salsas? ¿Recuerdas la película de Ratatouille? Pues esto te va a encantar Te presentamos a una de las compañías estadounidenses más grandes que existen actualmente Su nombre es James Sauces and Condiments Su fundador fue Henry John James Y sorprendió al mundo con su maravillosa compañía Conocida por su lema 57 variedades La empresa sigue los modelos de sus legados pero con un peculiar detalle Al parecer el fundador Henry no era solo un trabajador impecable Sino que era un gran pensador Generando la frase que puedes encontrar fácilmente en su página web Esta decía Para mejorar la calidad de un producto alimenticio en el estante Primero debe mejorar la calidad del producto en el suelo La compañía trabaja desde su fundación en 1869 Prácticamente se especializa en producir todo tipo de salsas Sí, las que te puedas imaginar Con un exquisito sabor, olor y textura Las más destacadas son la salsa de tomate, mostaza, mayonesa y la salsa barbecue Su popularidad se vitalizó tanto que incrementaron su negocio a vender igual sopas, condimentos, pasta, entre otra variedad de productos Sin duda alguna algo que debes probar en tu vida Y que tu paladar disfrute de esta increíble explosión de sabores tan frescos The Hershey's Company The Hershey's Company es conocida a nivel mundial como Hershey's Es la compañía fabricante de chocolates más grande de Estados Unidos Fue creada en 1884 por Milton Hershey's, filántropo y confitero estadounidense Durante sus primeros años de operación La compañía se dedicaba a la producción de caramelos elaborados con leche fresca No obstante, para el año 1903 Hershey's inició la construcción de una nueva compañía dedicada netamente a la producción chocolatera Es aquí donde nacieron las barras de chocolate que le darían la fama y éxito inmediato en los 50 estados norteamericanos Entre sus productos más destacados se encuentran sus icónicos kisses o besos Y las barras de chocolate de distintos sabores como chocolate oscuro con leche con almendra y cookies and cream Sus caramelos de Reese's elaborados de mantequilla de maní Y por último pero no menos importante, su línea de leches y jarabes para colocar en tus postres favoritos ¿Alguna vez te preguntaste que desayunaba la gente antes de que existan los cereales? Pues bien, te vamos a contar como el creador de Kellogg's lo hizo Y como Cassie pedió su negocio por un ladrón que robó su receta Will Kellogg, hermano de John Harvey Kellogg, fue quien descubrió las ojuelas que comes cada mañana Resulta que Will trabajaba para su hermano John en el sanatorio Battle Creek Will y un grupo de trabajadores se encargaban de la comida para los residentes del sanatorio Él tenía un libro de apuntes donde constaban todas sus recetas secretas En especial, la granola que preparaba Cierto día uno de los residentes ayudaba en la cocina Y al notar que la receta era tan buena, roba su libro de apuntes y comienza un emprendimiento Es así que Will se da cuenta que su receta ha sido robada Pero él no se da por vencido a pesar de que su hermano nunca estuvo de acuerdo en montar un negocio a base de granola Hasta que un día en la cocina del sanatorio, él pasa la granola por una máquina aplanadora Y oh sorpresa, descubre las ojuelas Desde ese momento, Will decidió sacar su propio emprendimiento sin ayuda de su hermano Hoy en día conocemos a la empresa como Kellogg's, valorada en 37 mil millones de dólares Ah, Will desayuna tocino con huevo frito ¿Te hubieses imaginado que los M&M nacieron como consecuencia de la guerra civil española? Aunque no lo puedas creer, así es En un viaje a España, Forrest Mars se dio cuenta que los soldados comían perlitas de chocolate cubiertas de azúcar para que no se derritieran Inspirado con esta idea, Forrest regresó a su país Y empezó a investigar con esta posibilidad Hasta que dio con la receta ideal de unos chocolates circulares Que al recubrirlos con una capa protectora Evitaba que el chocolate se derritiese en la mano antes de ser consumido Invirtió muchísimo dinero en este proyecto Y fusionó su empresa familiar a la de Bruce Murray Uno de los presidentes de Hershey's Company Ya te habrás dado cuenta que de la inicial de ambos apellidos Salió el nombre de las chocolatinas más populares del mundo M&M En un principio, la capa protectora era de color marrón El mismo que el de chocolate interior Pero en 1960, a los tradicionales confites de maní Se le agregaron tres nuevos colores El rojo, verde y amarillo Seguro los conoces Quisiera unos ahora mismo ¿Tú también? Y eso ha sido todo por hoy Si te gustó este video, dale like y suscríbete Nos ayudarás a crecer Comenta el nombre de tu golosina favorita Y el lugar donde se fabrica Te recomendamos ver estos videos Un abrazo fraterno Y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!